Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro episodio más de To The Moon. Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, creamos el mimento del conejo. Sabes que es una boda fantástica cuando el mimento es un animal atropellado. Tal vez ella lo vio como una metáfora del terrible matrimonio. Así, años después, empezó a hacer conejos porque le recordaba lo podrido que estaba. O, ya sabes, algo igual de pretencioso. Buena historia, Neil. Pobre criatura, ¿por qué tantos atropellos de animales hoy? No me mires de esa forma. Huele como a granja, como una granja, y a animal muerto. Desactiva el simulador de olores o vayámonos de aquí de una vez. Esta parte me molesta un poco, la verdad. Esta parte del juego. Me gusta demasiado. ¡Wow! No lo hagas. ¿Qué no hagas o qué? Ya lo sabes. No, no montar este caballo. ¿Qué tienes? ¿Cinco años? De acuerdo. No voy a no montarlo. Arre. Deja de perder el tiempo, Neil. Oh, mierda. Eso no puede ser bueno. No te quedes ahí parada. Ayúdame. Maldición. Esto no estaba en la descripción del trabajo. A ver. Campesino idiota. Ay, ay, ay. Vale. Me he equivocado de click. Vamos a ver. Ahí está River. ¿Te parece una buena idea? Debería de defenderse bien. Ya no es novata en esto. Pero ella nunca lo ha hecho sola todavía. Estaré bien. No soy una niña. ¿Qué pasa? Vamos. Ay, espera. Me pregunto si Neil ya se ha bajado del caballo. Parece que no. Esto es al menos un 19% más de lo que puedo manejar. Qué idiota. En fin. Vale. Se mueve con las flechas. Mantén pulsado para galopar. Vale. ¿Era Neil? Hoy ha aparecido que era Neil. Pero por aquí hay alguien. Aquí hay otro caballo. ¿Por qué no puedo parar de Neil? Vale. 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 Sigamos. Buscando... Puntos de memoria. Aquí está River. Ella seguro que tiene uno. Ya tienen los dos. Vale. Ahora tendremos que buscar el momento. ¿Por qué no va? Toma, con este elemento alcanzará. Pero no pienso subirme a ese caballo de nuevo. Tú voy a conseguir el resto de los enlaces de recuerdo. ¿Los tengo? Vale. Vamos a prepararlo. Vale. Vamos a prepararlo. ¿El diagnóstico es preciso? Sí, hemos llegado a un consenso en los resultados. Lamentablemente, como en muchos casos de trastorno generalizado del desarrollo no especificado, esto es un diagnóstico un poco tardío. Si lo hubiese sabido desde niña, señorita, le podría haber ahorrado muchos problemas. ¿Tiene algún libro al respecto? Este es uno por Tony Atwood. Es uno de los mayores especialistas en el tema. Puede cogerlo prestado por el momento, pero no huya con él. Gracias, doctor. Bien, ¿ustedes son pareja? No estamos casados ni tenemos ninguna afiliación legal. Ah, ya veo. Bueno, podría daros una referencia con un consultor especialista si lo desea. ¿Se sienten incómodos en la relación? No. ¿Y usted, señor? No, está bien. Aún así, señor, usted también debería echarle una ojeada al libro. Le ayudará a entender su problema. Yo preferiría no hacerlo. ¿Y eso por qué? Está bien. Es su decisión. Mientras tanto, hay una cosa llamada terapia ecuestre que podría ayudarles. Un rancho al norte de aquí la ofrece. Podría llamarles en su nombre. Te lo dije. Bueno, para el que no lo sepa, River sufre de Asperger. Eso es el momento. Disculpe, ¿podría por favor silenciar el reloj? El sonido le es realmente molesto a mi pareja. No es tan fuerte, estaré bien. No se preocupen, es norma habitual. Si hay algo, cualquier cosa que le haga sentir incómoda, solo dígamelo. Gracias. Oh, supongo que se explica los relojes de la casa. Solo un poco más, te llamarán pronto. Un orniturrenco de peluche. No puedo creer que esta atrocidad exista desde tan atrás. Parece que alguien lo conservó bien. Aún así, ella sigue teniendo un muy mal gusto para los animales. Vale, ya los tenemos todos. No sé si habrá algo que podamos hacer aquí. No creo, así que vámonos al memento. 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 No, idiota. Mira, hemos saltado. Santo macarrón recalentado. El chico está en el cine solo. Qué perdedor. Tú vas al cine por tu cuenta todo el rato. Eso es diferente. Nadie es lo suficientemente inteligente como para igualar mi buen gusto. Pero dejando eso de lado, ¿cómo puede alguien aguantar esta porquería? No, 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 no. Ya, vamos. ¿Qué? Oh, claro. Guau, espera. No pienso de hablar... No pienso de hablar con ningún adolescente emo. Gramática, mi querido Watson. Mira a quien habla. Eso ni siquiera es una oración completa. Vayamos a buscar momentos. Esto me hace mucha gracia. Lo voy a hacer adredo porque me hace mucha gracia. ¿Qué estás haciendo? Esa es la tercera persona que vivimos aquí. Como si fuera permanente. No vale para nada, ¿vale? Pero me hace mucha gracia. ¿No está quieto? Lo borrarte. Sabes que quitaros del camino de esa manera no hace nada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Te han dejado plantado? Eso sí que es un momento Kodak. Te llevas bien con este tucalaña, ya veo. Mira, ¿has dejado este lugar? Está vacío y tenebroso. Espero que esté satisfecha. Pues sí. Había mucha gente aquí. Me estaban molestando. Bueno, aquí no hay nada. Odio tener que decirlo, pero creo que tendría que sacarle algo otra vez. Todo tuyo. Al menos no hay olivas esta vez. ¿River? ¿River? ¿Has estado ahí todo el tiempo? ¿River? Te esperé en el pasillo. Creí que no habías venido. ¿Por qué te has ido? Creía que estábamos viendo la película juntos. ¿Eh? Yo sé que tendría que preguntar eso. ¿A qué te refieres? Estábamos viendo la película juntos y luego te fuiste. No la estábamos viendo juntos. Ni siquiera sabía que estabas. Si me has visto ahí dentro, ¿por qué no te has acercado? ¿Y qué más da? Estábamos viendo la misma película en la misma sala. ¿Qué pasa? ¿Eres tan rara? ¿Ya no quieres que veamos la película juntos? Claro que quiero. Bien, volvamos antes de que termine. Siento como si tuviera que decir algo inteligente. ¿Me sientes mal? Bueno, esperemos que nuestro transporte nos esté esperando ahí dentro. ¿Están aquí? Lo único que rencocer al momento. No, no, sí. No, no, sí. A ver, por favor, si le he dado al momento ¿Sabes? Me estoy empezando a encariñar Con este ornitorrinco Más que nada por resignación, pero bueno No le queda otra Vamos, tío, es que no tienes huevos No es eso, mira, tal vez eso no haya sido una buena idea Pero por Dios, ¿qué es lo que podría pasar? Solo piénsalo, en el peor de los casos, ella dice que no Pues te vas y aquí no ha pasado nada Nadie lo va a saber y todos seguirán pensando que eres guay ¿Y si ella se lo cuenta a alguien? ¿O me grita? No seas nenaza ¿O se dice que sí, pero quiere decir que no? Deja de preocuparte ¿Quién haría eso? ¿Y si me tiró una enciclopedia a la cara? Ni siquiera traigo casco Por Dios, no estoy preparado para esto Tío, cálmate Saca pecho y deja de actuar como una niña Eso es, demóstrale cómo se hace Todo saldrá bien Date la vuelta ya De acuerdo, de acuerdo Eh, hola Eh, hola ¿Me escuchas? Sí Entonces, ¿por qué no le importa? Tienes un bonito ornitorrinco ahí ¿Qué lees? Un libro ¿Sobre ornitorrinco? No Yo, eh, creo que eso es genial El otro se hace face palm Eh, ¿quieres ir a faros? Quedan exactamente 16 faros con lente de Fresnel de segundo orden en el país Nueve de ellos son originales Y uno es una modificación de un faro histórico de lámpara de keroseno Oh, eso es lo que estás leyendo Eh, dime ¿Quieres ir a ver una película juntos algún día? No lo sé Está bien, te daré tiempo para que lo pienses No puedo No hay fecha ni hora Oh, eh, ¿qué tal el sábado a las 8? ¿Y? Eva, creo que el sistema se ha col Sí Oh, genial Olvídalo Supongo que arreglamos los detalles luego Mmm, yo solo ¿Cuánto face palm se hace el Dr. Watts? ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Crees que voy a comentar lo ridículo que ha sido todo esto? Pues olvídalo No voy a cumplir tus expectativas Dar un respiro Era tan solo un niño Debería sentirte identificado ¿Qué se supone que significa eso? Cállate y vamos Cállate no es mi nombre, ¿sabes? Bueno, supongo que si lo miras con cariño No, la verdad es que no Olvídalo Pero qué demonios has hecho ahí detrás, tío ¿Qué? La he invitado a salir No, eso ha sido patético Si yo fuera tú Habría entrado ahí y habría dicho Hey, tú Cita Tú, yo Ahora Eso es muy malo Lo sé Y aún así Hubiera sido mejor que lo que acabas de hacer Así que te tiró una enciclopedia a la cara, ¿eh? Lo hizo Cállate, tío ¿Ves? No soy la única que hace callar a la gente Y de repente me siento amado A ver, si ya dicen lo mismo A ver, vamos por aquí Por Dios, no puedo creer que me hicieras venir a esta estúpida clase Oh, vamos, es divertido Solo si sabes pintar Mejorarás y practicas, ¿sabes? Sí, claro Cuando termine esta clase No pienso volver a coger un pincel Deja de quejarte Estoy seguro de que aprenderás a disfrutarlo algún día Leonardo da Vinci practicaba dibujando huevos Los barriles son como huevos grandes Por lo tanto, todos vosotros seréis grandes da Vinci ¿En serio? Se parece que aquí no hay nada ¿Alguien? Nadie De acuerdo River, ¿por qué no respondes? Sé que sabes la respuesta Estamos esperando, River Bien, supongo que tendremos que... Partió el 3 de agosto de 1492 desde la ciudad española de Palos de la Frontera Que fue fundada en 1322 y entregada a Álvaro Pérez de Guzmán Que tan solo tenía 14 años por él Ya, ya, solo he pedido la fecha ¿Pero veis? Ha sido tan complicado Dios mío, ¿es que todos los que tienen su trastorno tienen memoria fotográfica? No lo creo Pero creo que su memoria mecánica suele ser por lo general bastante buena Viene por aquí Al tap, al tap Nota al tap recibido A ver, se la quiero leer Salva vidas, ya ves Si salva vidas Cerrado Listo Usa otros toquetes más vale que mejor para la próxima Un patio Este lugar nos podría servir más tarde No puedo creer que estas líneas de campo sean rectángulos en su cabeza De acuerdo Tú ganas Si 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 Sí Ella es especial. Especialmente aburrida. O sea, es que mírala. Se sienta sola ahí todo el día con ese pato de juguete deforme. Eso no es un pato deforme, es un ornitorrinco. ¿Qué demonios es un ornitorrinco? Deja de inventar palabras. De cualquier manera, ella es tan rara, ¿sabes? Es como si fuera de un planeta completamente diferente o algo así. Lo sé, ¿a qué es genial? Uh, si te interesan los alienígenas y esas cosas, supongo. Pero en serio, si quieres ser raro, ¿por qué no te juntas con los emos y los góticos y ya? Bueno, para empezar no me quiero orinar el cabello. Además, el hecho de que tengamos un nombre especial para esos ya dice bastante. Mira, Nick. Yo solo es que no quiero simplemente ser un chico corriente en un mar de gente corriente. Pero ¿cómo no le dices para cambiar tu identidad por salir con ella? O sea, solo serías un tío que sale con una chica tímida. Ella no es solo tímida, Nick. Hay algo extraño en ella. Ser extraño no es siempre una buena señal, ¿sabes? Pero, ¿sabes acaso si ella quiere ser diferente? Igual solo quiere encajar como todo el mundo. Y si es así, llevarla en la otra dirección no ayudaría, ¿o sí? Mira, Nick. El asunto es que yo sé lo que necesito. Y ella es quien lo tiene. Así que la quieres por lo que ella tiene, pero no por ella. Eso es muy frío, tío. Solo espero que sepas lo que haces. Pues claro que lo sea. Creo que estás equivocado, honestamente. La gente no es tan corriente. Todos son especiales de alguna forma. Bueno. Eso es justo lo que las madres dicen. Esto es lo que él le cuenta cuando son mayores. Y a raíz de eso ya empieza a hacer los conejos. Por si queréis ir enlazando cosas. Cuando son adultos, John se lo cuenta a River. Que se acercó a ella porque era rara. Porque era especial. Eso es importante en la historia, ¿vale? No os voy a contar más porque sería haceros spoiler de lo siguiente. Pero por si no os acordabas, en capítulos anteriores ya vimos que Johnny se lo contaba a River. Un momento, ¿entonces este tipo es un listío a capar a humanos? Eso es un poco... inquietante. ¿Sabes? A veces quiero darles un mazazo en la cabeza a nuestros clientes. Es el instituto. Todos son unos bastardos. Pero hey, bienvenido al club. Espera. Así que esto es lo que le dijo en el acantilado. Si lo tenéis. Eso creo. Luego ella se volvió cucú y empezó a hacer todos esos conejos, ¿verdad? ¿Por qué le confesó esto tanto tiempo atrás? Supongo que a ella se le da bien guardar rencores. No me lo creo. Hay algo que no encaja. Entonces, punto el gorro, Sherlock. Vamos, creo que nuestro pasaporte está justo bajo esta mesa. Bueno, pues vamos a crear el momento, chicos, y vamos a dejar ya este episodio. Pero antes nos falta un último enlace de recuerdos. Supongo que lo tendrá River. Porque con ellos ya hemos hablado. Razones e intenciones a un lado, es bastante notable que se hayan conocido en el instituto. ¿Cuántos de tus amores duran más de un mes hoy en día, eh? No sé tú, pero el mío fue como caído del cielo. ¿Sí? Caído del cielo y estrellado contra el suelo. Ya me lo imaginaba. Me encanta como cada vez que vemos esto, nos aseguramos un enlace de recuerdo gratis. Debe haber dejado una ciclotriz tan grande en su mente como lo hizo en la mía. Vamos a hablar con Nicolás, que no sé si igual dice algo. Me da envidia que ese chico todavía siga ahí para ayudarle a mover pianos cuando ya estaban canosos. Ojalá aún estuviera en contacto con mis amigos de la infancia. ¿Quieres que...? No es necesario. Ya estoy bien. O por la santa villana. Está haciendo un Kamehameha. No la he dejado. No mola, Eva. Nunca interrumpas a alguien en medio de un Kamehameha. ¿Qué? Vale, pues vamos a preparar el momento. ¿Qué será esto? Y lo vamos a dejar preparados ya para el próximo día, chicos. Porque ya no tenemos tiempo para seguir. Llevamos casi media hora de episodio. Espero que el vídeo os haya gustado mucho. Un saludo. Y hasta la próxima. Ojalá. No lo since una. ¡Gracias!